Defiendo mi tierra de noche y de día, de noche y de día. Defiendo mi tierra porque es mía, porque es mía. La defiendo de noche, la defiendo de día, de día y de ayuda el viento. De noche las tres marías, ay, 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 ay. La defiendo de noche, la defiendo de noche, la defiendo de noche, de día y de día. Si salto a la montaña voy a cantar, no queremos extraños que vengan a quitar. Lo que nos da la tierra, nuestra tranquilidad, ay, 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 ay. La defiendo de noche, la defiendo de noche, la defiendo de noche, la defiendo de noche y de día. Gracias por ver el video.